Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar aquí este trabajo. Yo la verdad que no he participado en sesiones anteriores de Evaluais porque como los que ya me conocéis sabéis que trabajo en temas más teóricos, pero aquí nos hemos dejado convencer un poco por Yolanda, que es como la económetra del grupo para empezar una línea de trabajo colectiva. Y esto es un poquito lo que os voy a contar. Creo que Yolanda está aquí, yo le he dicho tú tienes que estar ahí porque si me preguntan cosas muy técnicas tienes que salir al rescate y es muy preliminar. Es una cosa que realmente hemos terminado de escribir para mandar aquí, pero precisamente eso también nos ha venido muy bien para darle un empujón al trabajo. Bueno, como ya todos sabéis, como respuesta a la pandemia del COVID, pues la mayoría de los países han implementado distintas medidas para restringir la movilidad de la población y reducir los contactos sociales. Y si bien estas políticas han sido importantes para detener la expansión del virus y para aliviar un poco la presión sobre los sistemas sanitarios, pues han tenido otras consecuencias adversas. Consecuencias adversas que no son solo de tipo económico, sino que también pueden ser de tipo de bienestar poblacional y en particular de cómo pueden afectar a la salud mental de la población. Además, el impacto de estas medidas sobre la salud mental no tiene por qué ser igual entre distintos grupos de individuos. Entonces, de algún modo, el colectivo de las personas mayores es un colectivo que es más vulnerable, muchas veces vive solo, están más aislados. Y también porque el riesgo de infección por COVID y de que la enfermedad se manifieste de forma más severa y por tanto tengan que estar hospitalizados, pues es también mayor, más elevada para las personas mayores. Entonces, de hecho, pues la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado, digamos, una preocupación especial hacia las personas mayores durante este periodo de pandemia. ¿Qué es lo que queremos hacer en este trabajo? Pues básicamente lo que queremos es investigar si existe una relación causal entre estas políticas de restricción de movilidad implementadas por los gobiernos y el empeoramiento en la salud mental de la gente mayor en Europa. Como distintos países han adoptado distintas medidas, pues cabría esperar que el efecto de las políticas sobre los distintos individuos en los distintos países sea diferente también. Y nos vamos a centrar en tres principales outcomes de salud mental, ansiedad y depresión, que son como los outcomes más estándar. Y observamos también insomnio, porque el insomnio es una de las principales consecuencias de aquellas personas que padecen ansiedad y depresión. Y también muchas veces la gente antes de experimentar problemas de ansiedad o de depresión empiezan con problemas para dormir. Con lo cual son variables que en principio están bastante, el insomnio está bastante relacionado con las otras dos. Nosotros, básicamente, lo que medimos es el efecto de la dureza de las distintas políticas de restricción de la movilidad implementadas en Europa y lo hacemos para 17 países europeos. Y hacemos también un análisis de heterogeneidad, un poco porque nos interesa explorar si el efecto causal es distinto en función de la edad, del exceso de los individuos, de cuál era su estado de salud previo a la pandemia y también del grado de exposición de los individuos al coronavirus. Si hay mucha gente en su entorno que se ha visto contagiada o ha sido hospitalizada o incluso ha fallecido como consecuencia del virus. Lo que hacemos es utilizar un estimador de dobles diferencias que va a combinar las diferencias entre los países en el grado de dureza, digamos, de la política que se aplica. Y aquí vamos a hablar, luego lo explicaré un poquito mejor, pero vamos a hablar de países más y menos estrictos. Y vamos a combinar esto con diferencias entre los individuos en relación al nivel de interacción social cara a cara que tenían antes del inicio de la pandemia en estos países. Básicamente un poco el supuesto que hay detrás es que el grado de exposición de los individuos a las políticas depende del nivel de interacción social que este individuo tenía y del país en el que reside. De manera que todos aquellos individuos que viven en países donde las restricciones han sido más duras, pues sufrirán un mayor deterioro en la salud mental, pero este deterioro debería ser grande para aquellos individuos que tenían antes del inicio de la pandemia un mayor grado de relaciones sociales cara a cara, es decir, básicamente que salían más y se relacionaban más. Bueno, esto es un poquito lo que vamos a encontrar. Me voy a adelantar a daros así un poco los principales resultados porque como no sé si realmente voy a poder llegar al final, encontramos que efectivamente las políticas adoptadas por los países han aumentado los problemas de insomnio, ansiedad y depresión por 6,9 y 3,2 puntos porcentuales respectivamente. Si esto lo trasladamos a porcentajes, pues los aumentos van entre un 17% y un 30%. Nuestros resultados son robustos a distintos cambios que hacemos a la hora de clasificar a nuestros individuos, aquellos que tienen relaciones sociales altas y bajas y a la hora de clasificar también a nuestros países, en relación de a quienes metemos dentro del grupo de países con restricciones elevadas y países con restricciones bajas. En relación al análisis por subgrupos, encontramos que los individuos más afectados por las restricciones de movilidad son precisamente los más jóvenes de la muestra, aquellos entre 50 y 65 años. En general también las mujeres son las que se han visto más afectadas, los individuos que tenían un buen estado de salud general antes de la pandemia y por último aquellos individuos que no han tenido casos cercanos de coronavirus en su entorno. Si al final de la presentación me da tiempo, os comentaré un poquito de discusión de las intuiciones que tenemos de algunos de estos resultados que a priori nos sorprendieron porque no era precisamente lo que nos esperábamos encontrar. En relación a la literatura relacionada, es impresionante todo lo que hay. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto pensamos que habíamos tenido una idea súper brillante y después cuando empezamos a leer es una barbaridad la cantidad de gente que hay trabajando en estos temas. Es verdad que la gran mayoría de los artículos que hay básicamente lo que hacen es comparar el deterioro mental en distintos grupos. Padres trabajadores, minorías étnicas, por sexo, por edad, pero no van más allá. Hay pocos trabajos, al menos nosotros hemos encontrado pocos trabajos, que traten de investigar cuáles son las razones que conducen a este empeoramiento. ¿Por qué la gente ha empeorado en términos de salud mental? Hay algunos artículos que sugieren que es la propia gravedad de la pandemia. La gente tiene miedo a contagiarse y esto hace que experimente más problemas de ansiedad o de insomnio. Y hay otro grupo de papers, ya mucho más reducido, que creen, al igual que nosotros creemos, que pueden haber sido las políticas implementadas por los gobiernos los que han contribuido a este deterioro. Y estos son básicamente los artículos que tenemos, más un artículo de Joan, que él me acaba de enviar ahora cuando recibió el nuestro, pero no lo teníamos incluido en el paper inicialmente porque todavía no estaba circulando. En relación a los datos que vamos a utilizar en el estudio, combinamos dos bases de datos. Por un lado, combinamos la base de datos de SHER, la Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, que probablemente todos conoceréis. En particular, utilizamos un cuestionario específico que se hizo para COVID. Y de aquí es donde extraemos la mayoría de los datos de salud mental de los individuos y también todos los datos relativos a las características socioeconómicas y de salud de estos individuos. Aquí tenemos datos para 27 países. Después, utilizamos también datos de SHER, pero de una wave anterior, del año 2015, porque en esta wave había un módulo especial de relaciones sociales, donde se les preguntaba a los individuos por la frecuencia con la que quedaban con amigos y la proximidad de estos amigos, si vivían cerca, si vivían lejos. Esta información no está contenida en olas posteriores y entonces utilizamos datos de esta wave y disponemos de datos para 18 países europeos. Con lo cual, al final, en la parte causal del estudio, los resultados que obtenemos serían válidos para estos 18 países. Y combinamos estos datos con la base de datos de Oxford Government Response Tracker, que básicamente es una base de datos que nos da información diaria de distintos indicadores que, de alguna manera, lo que hacen es medir la respuesta de los gobiernos para controlar la epidemia. Y nosotros, en particular, nos vamos a fijar únicamente en los indicadores que están orientados a restringir la movilidad y los contactos sociales, que son los indicadores que ellos, en su base de datos, catalogan del C1 al C8. Y aquí incluimos todas estas políticas de estar en casa, cierre de escuelas, cierre de lugares de trabajo, restricciones en el tamaño de los grupos a la hora de relacionarte con individuos, restricciones en los viajes, etc. Estos indicadores son todos ordinales, de carácter ordinal, y están medidos en una escala de intensidad que va del 0 al 4, del 0 al 5, dependiendo de la categoría. Los outcomes que vamos a utilizar en el trabajo, como os comenté antes, son insomnio, ansiedad y depresión. Esta información está toda extraída del cuestionario de SHER, el específico del coronavirus, y van a ser variables binarias que tomarán valor uno si el encuestado responde que, como consecuencia de la pandemia, las preguntas que se les hacen en este cuestionario es ¿Ha sufrido en el último mes problemas de insomnio o de ansiedad o de depresión? Y si la respuesta es sí, aquellos que responden sí, se les pregunta ¿Estos problemas se han visto agravados como consecuencia del coronavirus? ¿Vale? Pues esta es la información con la que nosotros nos quedamos. Aquellos individuos que reportan que sí han tenido más problemas de insomnio, ansiedad o depresión como consecuencia, o sea, tras el inicio de la pandemia. Y luego la variable fundamental también que nosotros utilizamos aquí es el índice que nos va a medir de algún modo la dureza de las políticas que los gobiernos implementan en los distintos países. Y entonces aquí lo que hacemos, ¿vale? Y aquí seguimos totalmente la metodología que propone este grupo de la Universidad de Oxford. Lo que hacemos es construir un índice no ponderado, un poco como ellos sugieren pero lo hacemos únicamente para los indicadores que nos interesan, ¿vale? Que son los C1, C8 que antes os comenté. Y al final lo que hacemos es, vamos, para nuestro análisis lo que hacemos es utilizar una media, ¿vale? Para los meses de abril y mayo porque son, digamos, los meses en los que las restricciones fueron más duras. Sin embargo, bueno, hemos probado otras especificaciones utilizando los índices para, haciendo medias quinquenales y alguna otra cosilla y en principio los resultados no varían demasiado. Este es el porcentaje de individuos que experimentan problemas de insomnio en la muestra, ¿vale? En media es un 9,4% y como veis, bueno, pues hay cierta variabilidad entre países, ¿no? Aquí, pues España está a la cabeza con un 13% y, bueno, pues tenemos países como Hungría, Dinamarca y Finlandia pues con cifras mucho más bajas. Y hacemos lo mismo también, pues para ver cuál es en nuestra muestra el porcentaje de individuos que experimentan problemas de ansiedad y de depresión. Como veis, también hay bastante variabilidad. En media, pues un 22%, ¿vale? De los individuos reportan haber sufrido mayor ansiedad tras el inicio de la pandemia y un 17,9% reportan haber sufrido más problemas de depresión. Y en relación al índice, ¿vale? La media del índice en el periodo considerado es de 80 puntos, ¿vale? En una escala del 0 al 100 es de 80 puntos y, bueno, vemos como también hay variabilidad entre países, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, como Suecia que es el país que ha aplicado medidas más laxas, ¿no? Pues tiene unos niveles del índice que, bueno, no llegan al 60% mientras que otros países, pues por ejemplo Italia pues tiene unos valores del índice, pues ya que superan el 90% y, bueno, Chipre y Croacia todavía más elevados. En la primera parte del trabajo, esto no lo voy a contar aquí, ¿vale? Pero en la primera parte del trabajo un poco lo que tratamos de ver es si existe correlación, ¿vale? Entre la dureza de estas políticas a través de nuestra variable índice y nuestros outcomes de salud mental. Hacemos esto porque para poder hacer esto tenemos la información que necesitamos de toda la muestra. Es decir, tenemos los 28 países europeos, ¿vale? Y, bueno, básicamente aquí encontramos que sí, que existe una correlación positiva entre la dureza de las políticas y los outcomes de salud mental y además, bueno, pues esto es robusto, ¿no? Cuando introducimos, pues, controles como la edad de los individuos, el género, la salud o el grado de exposición al COVID, ¿vale? Permitidme que esto me lo salte. Y, claro, lo realmente es interesante, ¿vale? Es ver si existe causalidad porque, claro, habrá otros muchos factores que no estén relacionados con las restricciones a la movilidad que puedan estar afectando a la salud mental. ¿Vale? Entonces, básicamente... Ahora, cinco minutitos. Vale. Básicamente, nuestro enfoque causal lo que nos permitirá es explorar si las restricciones son las causas del empeoramiento de la salud mental o no. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es comparar el empeoramiento. Bueno, como os comenté al principio de la presentación, lo que hacemos es construir un estimador que combina diferencias entre países en el grado de dureza de las políticas que se aplican y diferencias entre individuos, ¿vale? En relación al efecto que las políticas van a tener sobre la salud mental de los mismos. Con lo cual, definimos nuestro grupo de tratados y controles en función de las relaciones sociales, cara a cara, que estos individuos tenían antes del inicio de la pandemia. ¿Vale? Con lo cual, nuestro grupo de tratados van a ser los individuos que tenían un nivel alto de relaciones sociales antes del inicio de la pandemia y el control los que lo tenían bajo, ¿vale? Y un poco el supuesto que hay detrás es que la salud mental en el grupo de tratados pues de algún modo se ha visto más afectada por estas medidas restrictivas, ¿no? De restricción a la movilidad. ¿Vale? En principio, para clasificar los individuos y los países utilizamos la mediana, ¿vale? Con lo cual, para clasificar nuestros países en aquellos con políticas más estrictas y menos estrictas pues lo que hacemos es ver cuáles tienen el índex por encima o por debajo de la mediana y para ver las diferencias entre individuos pues lo que hacemos es la mediana de un indicador, un score de relaciones sociales que construimos utilizando datos de la SHARE 6, ¿vale? De la WAVE 6 de SHARE. Y básicamente lo que construimos es un indicador de la frecuencia de las interacciones sociales cara a cara pues teniendo en cuenta aquellos individuos que se reúnen con amigos o familiares varias veces en semana y en un radio de distancia corto, ¿vale? 5 kilómetros. De esto de alguna manera es como una proxy de que las relaciones pues se dan cara a cara. Y bueno, pues utilizando un modelo de estos de elección discreta pues hacemos como una especie de imputación. Pero bueno, no me puedo meter en los detalles, ¿vale? Estimamos en primer lugar pues el siguiente modelo donde tenemos la salud mental de los individuos como outcome y T sub J y S K pues van a ser variables dummies, ¿vale? T sub J es 1 pues si nuestro individuo pertenece al grupo de tratados vive en un país con restricciones estrictas y S sub K es igual a 1 pues si el individuo 1 pertenece al grupo de individuos con alta frecuencia en las relaciones sociales. Y luego incluimos también, bueno, pues distintos controles, ¿no? Edad, sexo, mes de la encuesta y alguna cosa más. Aquí un poco en esta tabla, ¿vale? Lo que podemos ver pues son las medias, ¿vale? De los tres outcomes pues en los países con confinamiento más estricto y menos estricto para los individuos con pocas y muchas relaciones sociales, ¿vale? Y un poco esta columna de la derecha pues nos daría ya como una primera aproximación del efecto causal de, vamos, que nos ofrece pues nuestro estimador de doble diferencias. Lo que hacemos después es generalizar el modelo que os he comentado antes un poco para incluir, ¿no? La variación en las políticas y también la variación entre los individuos, ¿vale? Con lo cual en este modelo básicamente lo que hacemos es introducir la variable index, ¿vale? Y también la variable social que es este score que os comentaba antes que define la frecuencia de las relaciones sociales, ¿vale? Y el parámetro, digamos, que nos interesa el que mide el efecto causal va a ser este beta 3. Y paso ahora ya a contaros los resultados. Bueno, esto es un poco la descripción de la muestra simplemente para que veáis cómo hay diferencias entre los grupos de tratados y controles en ambos tipos de países. Son cuestiones un poquito más metodológicas, me lo voy a saltar. Y estos serían nuestros resultados, ¿vale? El modelo 1 sería el modelo inicial y el modelo 3 sería el modelo este más general en el que tenemos en cuenta la intensidad, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo que vemos es que sí, que esa causalidad existe, que el hecho de vivir en un país cuyas medidas restrictivas o cuyas políticas son más restrictivas aumenta, ¿vale? O está correlacionado positivamente con un empeoramiento tanto en el insomnio como en la ansiedad como en la depresión, ¿vale? En particular, pues, más concretamente tendríamos tres puntos porcentuales para insomnio, casi siete puntos porcentuales para ansiedad y tres puntos porcentuales para depresión, ¿vale? Que si esto lo hacemos en términos relativos, pues se traduciría entre un 30% y un 17%. Paula, deberíamos ir acabando. Si quieres decir algún resultado más... Ya termino. Nada, y luego ya simplemente comentaros, ¿vale? Que, bueno, que lo que hacemos son un análisis de sensibilidad donde cambiamos un poco nuestra definición de tratados y controles, cambiando el número de interacciones y la distancia a la que residen los individuos. Hacemos también algún análisis de robustez, restringiendo el tamaño de las muestras, ¿vale? Pues eliminando, por ejemplo, aquellos países que son más parecidos y quedándonos con los percentiles altos y los percentiles bajos. Y hacemos también un análisis de heterogeneidad, ¿vale? Donde tratamos de ver si hay diferencias pues entre los jóvenes y los... Bueno, los jóvenes de nuestra muestra, ¿no? Que son los menores de 65 años y los mayores, entre los que tenían peor salud antes de la pandemia o mejor salud, entre hombres y mujeres, entre aquellos individuos que han estado expuestos al virus y aquellos que no y también con la fecha de realización de la encuesta. Todo esto, pues nada, no os lo puedo contar. Pero bueno, ya un poco para concluir, simplemente, pues bueno, nuestra estrategia sí que ha confirmado que las... Digamos, el confinamiento impuesto pues sí ha afectado a la salud mental de los europeos, de la gente mayor y bueno, las cifras son elevadas. Y bueno, esto sí que me hubiese gustado haber podido contarlo porque sí que hay cosas que son interesantes. Los más afectados son los más jóvenes de la muestra. En general, las mujeres se ven más afectadas por las restricciones, aunque en términos de depresión obtenemos que son los hombres los más afectados y esto es bastante sorprendente porque bueno, en general... Dime, termino. No voy a cortar aquí, saliendo al final. Venga, cortame, cortame, ya está, ya he terminado. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Paula. Bueno, creo que, espero que veas lo guay que son estos, aunque te corte los... el taller y sobre todo que cortamos porque creemos que lo que es más interesante del taller es coger estos artículos que están en proceso, que aún no son artículos para publicar, sobre todo para tener este espacio más grande de discusión y el espacio al comentarista. No me enfado, no me enfado, no te tienes que disculpar. Joan, no sé si ya estás por aquí, que ya llegas todo el tiempo. Bueno, Joan, muchísimas gracias porque ya sé que tenías una reunión y te has escapado de tu reunión para poder estar un ratito con nosotros y bueno, también creemos que el Comité Científico Organizador ha hecho muy bien en este match de los papers porque Joan también conoce muy bien los datos y sabe un poquito bastante de todo este tema y seguro que viene con comentarios muy útiles. Dejo de compartir, ¿verdad? Para que él pueda... Perfecto. Vale, pues comparto yo. A ver... Bueno, creo que en el chat ya no ha habido comentarios que David y Ariadna han estado hablando. luego ya si esto daremos paso a... ¿Has escuchado la presentación, Joan? ¿O te has incorporado un trocito? Bueno, un poco de todo. Hay reunión de departamento y me he escapado directamente pues... En teoría aún estoy en reunión de departamento. La IE no se chivará que es la única que de esto no se va a chivar. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos, perfecto. Pues nada, pues decir que me ha encantado leer el artículo y que nada, que está súper bien la idea de intentar medir el efecto en la salud mental de las restricciones en la movilidad. Entonces, voy directamente a ideas, comentarios, no necesariamente muy bien ordenados, pero yo creo que lo más importante de ese artículo es el hecho de que estáis mirando datos de individuos que son mayores, que tienen más de 50 años. Entonces, todos los estudios que hay por ahí publicados miran población en general, vosotros tenéis población mayor, que es población mucho más afectada y generalmente menos móvil, etc. Entonces, yo destacaría este primer elemento. El segundo es que, claro, aquí hay dos efectos. Uno es la restricción a la movilidad y la otra es la exposición al riesgo. Es decir, es un poco difícil saber, y yo creo que es de aquí donde el análisis podría intentar sacar alguna cosa, si el efecto viene por la exposición, es decir, la reducción de la salud mental viene por el hecho de que hay una pandemia y la gente está acojonada, básicamente, o viene por las restricciones en la movilidad que a la vez también son consecuencia de la pandemia. Entonces, claro, como las dos están correlacionadas, cuesta un poco distinguir cuál es la responsable. Entonces, uno podría, por ejemplo, mirar en un artículo con Cristina Vilaplana hicimos una cosa que era intentar distinguir si el efecto era diferente cuando el riesgo era bajo. Entonces, lo que se ve es que las restricciones a la movilidad en población en general, no en población mayor, veíamos que las restricciones cuando el riesgo era bajo afectaban a la salud mental, pero cuando era alto las restricciones hacían lo contrario. Y me imagino que igual encontraréis algo parecido aquí, no sé, estaría bien ver si eso pasa. Pero lo que sí que me gusta es que las estimaciones que encontráis son creíbles, es decir, un 3% de aumento de depresión es muy creíble. Y los demás resultados, vaya, si no son verdad, podrían ser verdad. Pero lo que sí que me gusta es, por ejemplo, el hecho de que tenéis datos longitudinales, todos los estudios que hay, bueno, no todos, pero una parte de los estudios que hay publicados no son con datos longitudinales y eso, la ventaja, es que podéis mirar características antes del tratamiento, es decir, antes de la pandemia, y aparte también podríais intentar ver si los efectos desaparecen cuando introduces fix effects, o sea, cuando introduces efectos fijos de individuales, si desaparecen, eso quiere decir que quizás los efectos son derivados de características personales, es decir, yo creo que este sería un paper donde no encontrar un efecto es un resultado, porque hay mucha literatura que ya dice que hay un efecto sobre mental health. Después, un poco, vuestro tratamiento implica, necesitabais un grupo de control y habéis utilizado como grupo de control los individuos que tenían mucha interacción social antes del tratamiento. El único problema que hay aquí, si lo enviáis a algún journal, es que os dirán, bueno, pero esto es una choice variable, es decir, la decisión de interacción social es una choice. Yo creo que si queréis utilizar esto, tendréis que justificar bien que en realidad esas interacciones están formadas culturalmente y que no cambian mucho en el tiempo, porque si no, os dirán, esto puede haber cambiado, o sea, bueno, esto es una choice, entonces, igual hay alguna variable inobservable que explica el grupo de control y a la vez también explica digamos la mental health, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa para saberlo. Después, claro, cuando esos efectos sobre mental health lo que no sabemos es si son efectos a corto plazo, lo que en inglés es la teoría de grumpiness, ¿no? O sea, si la gente mayor ya sabemos que algunos pues son un poco, no sé la traducción en español, pero sería que son un poco cascarrabias, ¿no? Entonces, pues resulta que cuando los cierras en casa se ponen un poco depresivos. Bueno, está bien, pero entonces la cuestión sería saber si ese efecto se mantiene o no en el tiempo, ¿no? Entonces, eso, claro, seguramente os explicaría utilizar la siguiente wave del share que creo que está por salir y si la tenéis pues podríais ver el efecto a corto plazo y el efecto a largo, plazo, ¿no? Otra cuestión es sobre el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, puede ser que la población mayor que vive en un piso cerrado, sin jardín, sin luz, pues seguramente tenga un efecto. La pandemia ha tenido un efecto mucho más grave que no. Pues la gente que vive pues seguramente fuera de las ciudades, en España, una característica que ha seguramente empeorado el efecto de la pandemia es el hecho de que la gente vive en pisos, ¿no? Y en cambio en Inglaterra es lo contrario, ¿no? Entonces, esos efectos seguramente sería interesante explorarlos si no directamente en este artículo en otro, ¿no? Pero desde luego en share tenéis una parte de housing que se podría explotar, ¿no? Después el tema de la... si la gente utilizaba tecnología antes de la pandemia o no, porque eso puede afectar a si la gente se siente sola, pues si llaman a los amigos, etcétera, etcétera, Bueno, esos serían comentarios generales para tener en cuenta, ¿no? Y después aspectos pues metodológicos pues lo que os decía del grupo de control si es estable o no es estable Después el tema lo que os dirán es el tema de las pre-trends que no son testables o sea, no sabemos si hay si... O sea, en principio tendrían que haber tendencias paralelas antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que seguramente aunque no sea testable pues se puede por ejemplo medir introduciendo pues por ejemplo alguna interacción con una variable de tiempo ver si los individuos afectados antes de la pandemia por ejemplo esa variable, esa interacción afecta a la salud mental Bueno, se podría hacer este tipo de cosas, ¿no? Con Cher siempre caen preguntas cuando se envía a un journal de temas de attrition porque se pierden muchas observaciones, la gente se muere, etcétera, no son gente mayor entonces eso lo que hace es que la muestra pues pierda bueno, pierda homogeneidad, ¿no? Bueno, podrías hacer varias cosas si tuvierais más datos, un event study por ejemplo, eso permitiría dar más fuerza a la idea de tendencias paralelas, ¿no? Pero esto ya es una cuestión de gustos, ¿no? En la presentación he visto que hablabais de diferencias por país o regionales que yo creo que es muy importante aquí, no me extrañaría que los efectos fueran diferentes en diferentes partes de Europa, en la parte del norte y en el sur particularmente, etcétera. Después hay todo este debate sobre qué es lo que captura el índice de Oxford. Uno podría, por ejemplo, mirar diferentes aspectos de ese índice, pero bueno, en general me parece que eso sería una cuestión más marginal, ¿no? Y nada, y después, bueno, si queréis probar otras variables, si no, por cualquier cosa quisierais probar otro tipo de Diffin-Diff, por ejemplo, yo pensaría en un Diffin-Diff en gente mayores de 70, que son gente más expuesta al riesgo, o por ejemplo, gente que tuviera pre-existing conditions, por ejemplo, que tuviera algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? O mejor incluso si hubiera gente que ya tuviera una enfermedad mental antes de la pandemia, que lo que ha hecho la pandemia es empeorarla, ¿no? Y como tenéis información longitudinal, podríais ver si esa enfermedad mental efectivamente se ha empeorado y en general si la pandemia ha ido peor, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. El otro, hay ahora algún paper que ha salido sobre el tema de la personalidad. Es una cosa que la había comentado en discusiones de bar con amigos, pero, claro, la gente muy extrovertida ha estado muy afectada por la pandemia, en cambio, la gente más introvertida casi que le ha ido bien, porque ahora trabaja desde casa y no tiene que compartir tanto, ¿no? Entonces, estos son como los Big Five, que es la personalidad, la podéis medir en Share, pues se podría mirar esto, ¿no? Y después, cosas como Shocks, ¿no? Pues, por ejemplo, no es lo mismo la gente que la han hospitalizado, cosa que lo debéis identificar, que los que no, ¿no? Y nada, y el tema si la gente, por ejemplo... Joan, dos minutos. Vale. Nada, me ha gustado mucho el artículo, perdón por el bombardeo, Aún quedan dos minutitos, o sea, te dejo seguir, te avisaba que habíamos quedado en avisar y ya está. Ah, vale, 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 pues yo como pensaba que tenía poco tiempo, he ido quizá un poco demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, el tema de la gente que estuviera más sola, por ejemplo, antes de la pandemia, pues efectivamente la pandemia les habrá afectado más. Claro, las restricciones aquí a la movilidad seguramente están en relación con esos efectos previos, ¿no? Yo creo que aquí la aportación, volviendo un poco a la idea original de este artículo, es los datos longitudinales, el hecho de que estabais hablando de población mayor, tenéis la mental health antes de la pandemia, por lo tanto, podíais ver si básicamente han empeorado las condiciones de gente que ya, por ejemplo, tenía problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Y vaya, todo este tipo de heterogeneidad de la que os he hablado, yo creo que son cuestiones clave que os pueden dar un poco una historia alternativa a la que está saliendo, porque un poco la idea es cuando alguien lea ese artículo, lo que harás, será decir, bueno, ¿qué es lo que está aportando en relación a lo que ya sabemos? Yo creo que estos tres puntos de población mayor, tema longitudinal y toda la heterogeneidad, la riqueza que tenéis en estos datos, os pueden dar para un buen artículo si los sabéis utilizar. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de leer el artículo y nada, encantado de escuchar cualquier respuesta o otros comentarios. Bueno, Joan, perfecto, de tiempo, así que nada, ahora si queréis dejar de compartir, ahora ya nos podemos ver todos las caras, ¿no? Como he dicho antes, hacernos un poco menos distancia, ¿no? la distancia que tenemos. Y nada, Paula, y como Paula también ha dicho que te veían contestar Arianna y Yolanda, no sé si están por aquí también por si quieren hacer algún comentario. No sé si queréis ahora hacer una respuesta un poco rápido a lo que ha comentado Joan y bueno, todo el tiempo que sobre, como antes, es tiempo para hacer todos estos comentarios tan enriquecedores, Porque Joan ha dicho comentarios excelentes, ¿no? Pero ya han ido sacando cositas el resto de personas que están aquí escuchando, así que, pues eso, el tiempo que os toméis para contestar es el tiempo que nos tendremos de comentar, así que como vosotras queráis. Bueno, nada, simplemente, bueno, nada, darle las gracias a Joan por su tiempo, ¿no? Por haberse leído el trabajo, que bueno, en fin, era una versión bastante preliminar y entonces me imagino que habría inconsistencias y cosas, ¿no? Que enloquecen bastante al lector. Dice que no, es muy educado él, ya se ha vuelto británico a tope, pero bueno, a ver, dos cosas generales que quería comentarte. Una es el tema de los datos longitudinales y es que nosotros realmente no estamos trabajando con datos longitudinales en el artículo, ¿vale? porque las distintas web de SER, los datos que contienen de salud mental son muy pocos, ¿vale? Muy poca información y lo que han hecho es un cuestionario específico a un porcentaje de individuos de los que hacen la web 8, es decir, estaban haciendo la web 8 y en el medio de todo el proceso les pilló el COVID. Entonces, pararon, empezaron a hacer las entrevistas telefónicas y a un subgrupo de individuos, unos cincuenta y pico mil individuos, les daban un cuestionario específico de COVID y ese es el que nosotros hemos utilizado para la muestra, ¿vale? con lo cual nosotros no hemos podido seguir esos individuos en el pasado. Ahora, se acaba de publicar los datos de la web 8 y ahí sí que se podría hacer un estudio utilizando la información de la web 8 y comparándola con la 7, con la 6, pero ahí la información que tenemos en términos de salud mental es mucho más reducida, ¿vale? Entonces, esta encuesta de COVID lo que te pregunta es como consecuencia de la pandemia tu salud mental ha empeorado, ha sufrido más ansiedad o más insomnio o más depresión, pero tú no sabes si esos individuos ya tenían esas patologías antes o no, ¿vale? Eso no lo podemos saber. Y luego quería comentarte otra cosa que me comentabas al principio que sí que me parece muy interesante sobre, bueno, si la salud mental de los individuos se ve deteriorada por las restricciones en sí, ¿no? O por la exposición a la pandemia y nosotros en el análisis de heterogeneidad que hacemos lo que encontramos y nos pareció interesante es que precisamente aquellos individuos que no habían estado expuestos al COVID, ¿vale? Expuestos en el sentido de no habían tenido la enfermedad, no habían tenido conocidos con la enfermedad, no habían tenido conocidos hospitalizados o fallecidos, es decir, como la que la veían un poco más lejos, esos individuos han sido los más afectados por las restricciones a la movilidad. Mientras que aquellos individuos que sí que habían tenido en su network gente con COVID, pues el efecto causal era mucho menor. Entonces, de algún modo lo interpretamos pues como tú comentabas, esa gente ha visto la enfermedad muy de cerca, tiene miedo y el hecho de que le prohíban salir hasta le gusta, le da sensación de seguridad, que yo creo que es un poco lo que tú haces con Cristina en este artículo que me enviaste. Y bueno, hay otras cosas que me comentas que son interesantes y podemos analizarlas. Y bueno, ya el tema de la estrategia de identificación, claro, ese es el punto más conflictivo y bueno, no sé si Yolanda aquí quiere comentar algo, es el que tenemos que trabajar un poquito más, pero nos pareció interesante utilizar como grupo de tratamiento las interacciones sociales porque sí que hay bastante evidencia de que, bueno, de que el tema de las relaciones sociales cambia entre países, hay países donde los individuos ya de por sí tienen muchas más interacciones sociales que otros y también existe algún trabajo donde se encuentra que, bueno, que aquellos individuos que son más activos socialmente se ven más afectados por políticas de restricción a la movilidad. No sé si Yolanda o Ariadna, no sé si queréis añadir alguna cosita. No, bien, todo explico bien, Paula. Vale, pues ahora sí que entonces inauguramos, no sé si Ariadna quería hacer algún comentario. Yo solo le quería decir a Joan que en cuanto tengan un working paper que nos lo manden porque en la discusión nos hubiera gustado comentar ese resultado que encontramos que está alineado con vuestros resultados y no podíamos citaros aunque escuchamos en el workshop. Con esto de COVID, papers que se han publicado hace un mes ya son súper antiguos. Es una pasada. La literatura está creciendo a manchas forzadas, ¿no? Ya. Pero bueno. Bueno, si tienes algo que podamos citar en algún momento dinos por aquí porque es que va muy alineado y sería una pena no poder mencionaros conociendo el estudio. Vale, pues ahora ya después de estos comentarios no sé si estoy segura que van a haber preguntas, comentarios. María, María ya ha levantado la mano. María que ya es otra experta en mental health. Sí. Yo levanto la mano pero de verdad no pongo la manita esa como pone Manuel. que tengas la manita falsa esta que ya dice yo te doy un paso también. Nada, simplemente que, bueno, primero enhorabuena por el trabajo que me ha encantado y la presentación también y a ver que igual mi pregunta no tiene sentido pero por si acaso como se me ha ocurrido pues yo lo suelto. Cuando preguntáis por las tres los tres outcomes que son insomnio, ansiedad y depresión y luego introducís esos variables para estimar los efectos cuando introducís una por una entiendo que una persona puede tener decir que sí a las tres cosas por ejemplo a insomnio, ansiedad y depresión. Entonces si tú quieres ver el efecto de las restricciones sobre cada uno de esos problemas el problema que puedes tener es que una persona que ha dicho que tiene que sí en insomnio en que ha empeorado el insomnio también puede haber tenido que sí a los otros problemas. Entonces no sé si habéis probado hacer igual a poner a hacer todas las combinaciones posibles de los tres que no son muchas que son tres problemas entonces igual hacer la variable dependiente las categorías para ver tratar de aislar el efecto de la solamente la ansiedad por ejemplo o solamente los que tienen solo insomnio o luego ver qué pasa con los que tienen insomnio y ansiedad por ejemplo o insomnio y depresión o los tres problemas una vez porque si no si estás explicando solamente si yo por ejemplo digo que tengo insomnio pero también tengo ansiedad y también tengo depresión pero en la variable dependiente solo capturas como si tuviera solo insomnio a la hora de explicarlo te estás dejando hay una parte del efecto que estaría escondido no sé si tiene sentido o no lo que estoy diciendo claro nosotros lo que hemos hecho son tres estimaciones distintas vale o sea hemos hecho una estimación para el insomnio otra para la ansiedad y otra para la depresión tú lo que me estás hablando es de individuos que combinen las tres patologías es muy probable es decir seguramente muchos de los que de los que responden tener ansiedad tienen insomnio también eso nosotros claro no lo estamos teniendo en cuenta lo estamos haciendo por separado tampoco sé hasta qué punto juntarlo no sé muy bien qué podría añadir eso es como un order provis no es lo mismo como que tú dentro de los que tienen insomnio puedes tener insomnio y tener otra enfermedad es decir como un order con tres es decir una categórica con tres donde uno sea tener una y otra es tener esta más otra porque suma o alguna manera de continuar vale pero sería un poco como para ver si las políticas de restricción a la movilidad tienen todavía un efecto causal mayor exponencial por tener más de un problema a la vez por tener más de un problema sí y sobre todo que es o sea Ariadna tienes el micrófono que apagó que digo que sería un poco medir la intensidad de exacto sería tener como un intensive margin no solo el extensive de si estás afectado o no estás afectado sino cuánto de afectado porque además hay mucha correlación entre tener depresión insomnio o tener ansiedad y depresión entonces creo que está Manuel Flores y David también así que Manuel que la que la he levantado antes vale merci o yo lo he visto antes David si lo has levantado antes no lo he visto entonces voy a ser breve de todas formas bueno enhorabuena a las autoras por el paper me ha parecido súper interesante entonces tenía una pregunta que estaba un poco relacionada con algo que comentó Joan también es sobre la trisión es decir la variable esta de interacciones sociales la cogéis de hace dos olas que son ser son cuatro años entonces claro es suponer que esas interacciones que había hace cuatro años siguen siendo vigentes y esto igual es un supuesto un poco fuerte luego mental health sí que hay información en ser hay una escala que se llama la Euro D-Scale y que está disponible en todas las olas entonces la tenéis para la ola 7 que es hace dos años igual lo podéis usar para controlar un poco por enfermedades previas por problemas previos de salud mental por las baseline characteristics y luego era una pregunta y sugerencia es decir creo que entendí que los efectos que encontrabais estaban concentrados en los más jóvenes a los que tienen 50 y poco entonces me preguntaba si es porque es gente que todavía está en edad activa y que a lo mejor temen perder su empleo entonces no sé si controláis por variables de mercado laboral o es gente que a lo mejor tienen hijos y que todavía viven con ellos entonces que a lo mejor el lockdown lo que hizo fue afectar a la salud mental de los hijos y a su vez a la de los padres entonces no sé si esto lo podéis controlar también bueno igual lo podéis controlar no sé si lo habéis incluido pero bueno enhorabuena por el paper es muy interesante así que merci super interesantes estos comentarios como vamos un poquito justo de tiempo no sé si creemos que es mejor que hagan todos los comentarios y luego al final si sobra tiempo contestáis si no por lo menos ya os habéis apuntado todas estas cositas David que si bueno yo vamos en este caso daros la enhorabuena a Paula en el sentido que te ha tocado hacer la presentación pero a Ariana y a Yolanda que son las que están ahí detrás y la verdad después de la fantástica en este caso comentario que ha hecho Joan que bueno de estas cosas evidentemente he controlado un montón y coincido con lo que tenéis que daros prisa para intentar un poco publicarlo porque lo de cada mes en ese sentido ya ya en este caso se queda desactualizado coincido con lo que ha dicho Manu y al final no es tanto una pregunta sino que es un poco sugerencia algunas como las he puesto también por el chat y por motivos de tiempo la podemos comentar en otro momento efectivamente coincido con Joan con todo el tema de la soledad enlazamos ahí con una cosa que nosotros vimos en su momento que es todo el tema que lo colocamos en los días de una gente de Economist del tema de los que de los que tienen todas las parejas también aquí en ese sentido yo creo que es importante también que tenéis ahí lo que comentaba Manu realmente en esas diferencias de franjas de edad porque me quedaba un poco la duda de por qué hacéis también esas divisiones de edad coincido con lo que dice Manu de lo que el tema de en esos 50, 60 y pico que tienes todavía trabajando pero yo añadiría también esa cuestión de esa inestabilidad laboral y como os decía el tema de las parejas coincido también con lo que decía Manu del tema de las interacciones sociales del club pero es que tampoco en el SER tenéis mucho más y después un poco como os indicaba también Joan y Manu en parte yo creo que es muy interesante el tema de clúster por países nosotros también cuando hemos trabajado con el SER esta idea de Joan la hemos aplicado en otros de países nórdicos países continentales después salen cosas pero Joan también lo sabe que muchas veces también los evaluadores te critican de por qué lo montas así y después os daba también como ideas un poco y ya voy acabando lo del tema de por un lado yo creo que lo del tema rural urbano a lo mejor era menos interesante pero sobre todo fundamentalmente el tema del gender gap ahí si no me equivoco hay mucha literatura sobre todo los resultados que se encuentran en diferentes franjas de edades podéis hacer un split de este paper tirando por otro lado y después también hay una que da mucha más margen a mi entender también efectos de colocar el paper en otros lados con metiendo quality of life y jugando también con eso no solamente con mental health interactuando o sea ampliáis ahora que sabemos han publicado ya los nuevos impactos de JCR vais también más a jornales de quality of life y también ampliáis un poco el scope y enhorabuena muchísimas gracias David pues justo con esto de medir la calidad de vida Patricia ya ponía un comentario en el chat Manuela que se nos conecta desde el otro lado del charco no sé si quieres hacer algún apunte de lo que les has escrito ya en el chat Hola sí buenas tardes para ustedes buenos días para mí acá en Ecuador Paula una pregunta no me conecté desde el principio en el tema de tu paper es ¿estás poniendo un rango de edad para medir los efectos o no estás poniendo rango de edad? Bueno en principio lo hacemos para toda la muestra ¿vale? es población entre de 50 años para arriba y luego bueno controlamos por grupos de edad pero en principio la muestra global es población europea mayor de 50 años allá es que en base en base a eso estaba viendo las estimaciones y los cálculos que estabas pasando y también los resultados que estabas diciendo y los resultados estaban como más enfocados a las personas de la tercera edad pues no y una persona de 50 años no es una persona de tercera edad es una persona que todavía está activa en la parte laboral entonces algo mencionaba creo que fue ay no me acuerdo Joan creo que fue que dijo no recuerdo bien que comentó el tema sobre que en las personas de la tercera edad a veces se pueden devolver más cascarrayas por el tema del encierro entonces como que ahí no me queda tan claro el hilo porque si en el tema estás poniendo que es para todas las edades y ya en el desarrollo ya te estás como centrando más a un grupo de edades sería interesante que desde el tema comenzaras planteando que va desde los adultos mayores bueno acá en Ecuador adultos mayores son desde 65 años en adelante no sé en España cuál es la categoría de adultos mayores pues pues sí yo la verdad que ya estoy casi llegando a esa categoría y digo pero cómo van a ser mayores los de 50 digo esto no puede ser pero bueno en general cuando la gente habla de esta encuesta de SER habla de older european y es una encuesta que se hace a gente de 50 años en adelante es verdad que claro todos los que están de 50 a 65 que además es un porcentaje bastante grande la muestra prácticamente la mitad es población que todavía está en edad de trabajar y eso sí que controlamos por si tenían empleo antes de la pandemia o no pero sí entiendo que quizás la motivación pueda dar lugar un poco a confusión que cuando alguien escucha hablar de older pues piensa más en de 65 para arriba ¿no? Exacto básicamente me parece súper interesante el trabajo y te felicito porque en realidad aporta bastante 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 me ha clarificado muchas cosas a mí pero solamente ese comentario porque te preguntaba cómo estaba planteado el título porque como está planteado el título uno podría ir infiriendo qué se va a encontrar dentro del paper pero ya cuando comenzaste a desarrollar me di cuenta que iba más a los adultos mayores pues entonces bueno hablamos un poco del tema de la ansiedad la depresión el insomnio bueno son temas que pueden clarificarte un psiquiatra más pero por lo general la ansiedad la ansiedad y la depresión son dos trastornos que van cogidos de la mano por lo general pero eso puede clarificarte lo más un psiquiatra pues no el insomnio a veces puede ser motivo de que como el teletrabajo te digo en mi caso por ejemplo teletrabajo tengo hora de entrada no tengo hora de salida entonces a veces me quedo hasta altas horas de la noche entonces y no precisamente se me ata a mí con una depresión o una ansiedad sino que simplemente tengo insomnio porque te voy a cumplir con mi trabajo eso es todo pues no porque trabajas de casa entonces no es que tienes que cumplir un horario de oficina pues no entonces si te quería como dejar ese comentario ahí en el aire de pronto no tenga nada que ver pero te lo quería comentar pues no pero si de ahí me parece que está muy muy interesante y muy bien elaborada la data y si sería bueno que complementes con te sientas a conversar con un psiquiatra sobre el tema de la ansiedad la depresión y el insomnio cómo afecta a los diferentes grupos de edades porque no afecta igual dependiendo de la edad que tengas y la realidad socioeconómica que estés viviendo pues dependiendo de tu estrato social en que te encuentres es distinto cómo te afecta la depresión la ansiedad y el insomnio entonces si sería bueno que te sientas a hablar con un psiquiatra para que te hable sobre eso ahora comentabas también el tema de que querías medirlo a partir de la de la de la COVID-19 pero hay gente que ya tenía estas patologías de base desde antes de la COVID-19 entonces sería interesante saber si con la COVID-19 se agudizó yo entendería que debería agudizarse pero no todos los casos pueden ser iguales porque de pronto la persona como conoce su patología se hizo tratar adecuadamente y no le afectó tanto el tema de la COVID-19 entonces pero son cosas que te puede clarificar un psiquiatra básicamente eso pero de ahí te felicito excelente paper bueno muchísimas gracias por todos estos comentarios también muy de acuerdo que en Cher es una población que dentro de ser adultos mayores es muy amplia porque además son adultos mayores no institucionalizados es decir que la gente que tendríamos como tres grupos de edad los de 50 a 65 con 67 que aún están en el mercado laboral los retired y the old older que son los de más de 80 y dentro de estos grupos tenemos además insisto los no institucionalizados así que bueno yo creo que que es Food for Thoughts que este debate ha sido muy bueno porque ha aportado muchas cosas ha complementado la gran discusión de Joan entonces bueno no queda más tiempo ya estamos en minutos de descuento como dirían en el fútbol